Más de 500 pinturas de inestimable valor histórico del arte popular mexicano, sacadas ilegalmente de nuestro país en la década 1960-70, regresan a su lugar de origen. Fueron identificadas y recuperadas por los miembros de la sección Tutela Patrimonio Cultural del Cuerpo de Carabineros de Italia y restituidas a México en una ceremonia en Roma, en el Ministerio de Bienes Culturales, con la participación de altas autoridades civiles y militares de Italia y de la Secretaria Mexicana de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. Se tratan exactamente de 594 pequeños cuadros ex voto de los siglos XVI XX, expresión del arte popular y, podría decirse familiar y religioso de México, creados en señal de agradecimiento por alguna gracia recibida, por ejemplo desde un brazo roto hasta una grave enfermedad o lesión. Descubren, tesoro científico, bajo ruinas de Chichen Itza provienen de Hidalgo, Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Zacatecas, donde se realizará una exposición itinerante de las piezas recuperadas, para que puedan ser apreciadas por los habitantes de estos estados, donde el arte popular local inspiró su expresión hace más de dos siglos. La colección había sido saqueada de varios templos y lugares de culto, hace 50 y 60 años. Los Carabineros, del Cuerpo Especializado, tutela Patrimonio Cultural, creado hace 50 años, gracias a una larga y meticulosa investigación, lograron identificarlas pinturas en 2016, en dos museos, uno en Milán y otro en Turín, norte de Italia, donde habían llegado a través de la donación de un conocido coleccionista milanés, fallecido pocos años antes. A través del análisis iconográfico y de los escritos presentes, fue posible reconducir las pinturas a nuestro país. Para la Secretaria de Cultura de México, ha sido un honor recibir esta colección de 594 obras, que son 594 historias de familias, de vida y de comunidad. Su regreso a México significa entrar en contacto con quienes las crearon. Es reconocer que el centro de la política cultural, es la persona y su calidad de vida, y estas piezas son una expresión de la cultura popular de aquella época. El logro de repatriar esta colección subrayó a El Sol de México es una forma de relacionarnos con el mundo. La colección forma parte del patrimonio mexicano, había salido ilegalmente de nuestro país y es también un reconocimiento a quien recuperó estas piezas. En este contexto, la Secretaria de Cultura confirmó la intención del Gobierno de México de seguir, en el ámbito de la Guardia Nacional, el ejemplo italiano y crear un cuerpo especializado en la tutela del patrimonio cultural. y, por lo tanto, en el combate contra el tráfico ilegal del mismo. Ello precisó, sin desatender las emergencias y las problemáticas tal vez más urgentes que hay en nuestro país. Lo importante es hacer un trabajo de cooperación con Italia. De capacitación de personal a través de la experiencia italiana, recibir esta colección, significa agregó una señal para México de cómo a través de la cultura se pueden tender puentes para un diálogo con el mundo, partiendo precisamente de la cultura. Y desde una pequeña comunidad, la colección emprenderá, probablemente este mismo fin de semana, el viaje de regreso a su lugar. De origen, la ceremonia de este miércoles en Roma se agrega a las registradas en 2014 y 2016 cuando fueron restituidas a México numerosas piezas arqueológicas provenientes de excavaciones ilegales y testimonio a la positiva y consolidada colaboración entre Italia y México en la lucha del tráfico ilegal de bienes culturales, como afirmó el ministro de Cultura italiano, Alberto Bonisoli. Gracias por ver el video.